Sientenla, no provoquen, no provoquen, no provoquen, corrupto. Estamos de la tercera edad, estamos de aquí, estamos de la tercera edad, no, nos vamos a morir, aquí nos vamos a morir, aquí nos vamos a morir. No importa, yo también me muero, yo también me muero aquí. Te vas a morir ya. A ver, a ver, a ver. ¡Gábelo, cábelo! ¡Es un abusivo si no estamos transporte! ¡Es un abusivo! 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 ¡No se metan a la jueza en la jueza! ¡No se metan a la jueza en la jueza! ¡Desgraciados! ¡Desgraciados abusivos! ¡No se metan a la jueza! ¡No se metan a la jueza! ¡Suscríbete!